¡Hola, hola familia! Reforzarte empezó marzo y empezaron los vídeos aquí en el canal de YouTube y también vamos a empezar el curso de inglés por fin que les tenía tan prometido. En este primer vídeo les voy a dar algunos consejos que deben tener en cuenta antes de empezar un curso de inglés presencial o virtual o lo que sea, pero que les van a ayudar muchísimo para que el proceso sea mejor y sea mucho más rápido. Lo primero que les voy a aconsejar es que tengan mucha paciencia porque aprender inglés o cualquier cosa que uno quiera requiere disciplina, esfuerzo y mucha paciencia para que no se vayan a frustrar. Se los digo y hago mucho énfasis en esto porque ya lo he hecho en otros vídeos, porque eso les pasa mucho a mis alumnos, entonces yo me baso en eso. Y también tienen que saber en qué nivel de inglés están para empezar desde ahí, porque a veces ustedes empiezan a hacer cosas muy avanzadas que no están todavía en su nivel y por eso es que se frustran. Este segundo consejo es algo de lo que ya les había hablado en el Instagram, pero voy a hacer énfasis un poquito y es rodearse de inglés. Apenas ustedes deciden empezar a aprender inglés, tienen que rodearse de inglés porque el objetivo es que el cerebro se acostumbre al inglés, que nosotros empecemos a pensar en inglés para que el cerebro ya no entre en pánico y para que ya no sea algo como extraño para el cerebro, sino que él se vaya acostumbrando al inglés. Entonces yo ya les había aconsejado algunas cosas, como por ejemplo poner etiqueticas para el vocabulario en la puerta, en la cama, en lo que se estén aprendiendo, para que sea muchísimo más fácil. También ya los que se atrevan a cambiar el celular y ponerlo todo en inglés, pues sería espectacular. Si sienten que ya lo pueden hacer o si no, esperen un poquito a que avancen y ahora sí cambian todo a inglés porque pues la idea tampoco es que se frustren y queden ahí como perdidos. Esa es la recomendación, también que hablen con personas que ya hablen inglés o que estén aprendiendo para que practiquen, practiquen. Si lo pueden practicar a diario, pues espectacular. También existen algunos sitios aquí en Bogotá, pues donde yo vivo, en donde pueden practicar inglés con otras personas, tomándose solo un cafecito o bueno, tienen diferentes exigencias. Si quieren saber cuáles son esos lugares o esas páginas web, hice un video exclusivamente de eso aquí en el canal de YouTube. Entonces búsquenlo o voy a ver si se los puedo dejar por acá, pues todavía no manejo muy bien esto, pero voy a ver si se los puedo dejar por acá para que vayan y miren ese video que tiene información súper, súper importante que les va a gustar muchísimo. El último consejo que les quiero dar es tener mucha disciplina y constancia. ¿Por qué se los digo? Porque uno tiene que ser consciente de qué tanto está estudiando y asimismo qué tanto va a avanzar. Entonces, si ustedes tienen mucha disciplina, pues van a estudiar todos los días, como siempre les digo, así sean dos palabras que se aprendan o algo de gramática que hayamos visto y lo practiquen todos los días, pues van a obtener resultados muchísimo más rápido, entonces sean constantes, tengan mucha disciplina, mucha paciencia y pues van a obtener resultados sí o sí, eso sí se los garantizo y más con el curso que vamos a empezar acá en el canal, donde les voy a hacer actividades, vamos a cantar, vamos a hacer... Por hecho, voy a hacerles el curso lo más lúdico que pueda para que ustedes se diviertan mientras aprenden y van a ver que el inglés no es difícil. Pónganse metas, esta semana me aprendí dos palabras, la próxima me voy a aprender tres y así sucesivamente y cúmplanlas, obviamente, porque eso lo motiva a uno muchísimo. Uno dice, pues madre, esta semana me aprendí tanto y esta ya avancé y me aprendí más y eso lo motiva a uno cuando uno va viendo el progreso y también reconocer cuando uno está avanzando. Entonces uno decir, ya estoy escribiendo una oración, ya estoy escribiendo una pregunta, ya estoy escribiendo una negación, estoy leyendo pequeños párrafos, esos son grandes avances que a veces ustedes no tienen en cuenta. Entonces también reconozcanse los avances y lo que han estado progresando porque eso también es muy, muy importante para poder aprender inglés y cualquier cosa en la vida, como siempre les digo. Y no siendo más, yo siempre intento que los videos sean cortos, pero yo hablo mucho, entonces terminan siendo largos. Y ya, como para terminar, les voy a hacer algunos avisos parroquiales aquí. Les recuerdo que aquí en el canal de YouTube vamos a estar subiendo no solo el curso de inglés, eso va a estar, eso va a ser una parte nomás del curso de inglés, también vamos a subir cursos para aprender guitarra, para canto, para otros instrumentos, también truquitos de cocina, recetas, ejercicios para mantener nuestra salud mental y física 1A, también consejitos de alimentación, mejor dicho, este canal va a tener muchas cosas. Entonces, lo que les había comentado, la idea era empezar el canal hace un tiempo, pues si ven los videos pasados, ya les había comentado de qué iba a tratar, pero pues por la operación de mis ojos me tocó parar y por otros asuntos también, entonces ahora sí vamos a empezar ya para no parar, ahora sí no vamos a parar, ahora sí vamos a subir videos todas las semanas cumplidamente, entonces denle like a los videos, compártanlos con toda la gente que ustedes crean que le pueda interesar el tema, y no olviden activar la campanita para que sepan cuando vamos a estar subiendo un nuevo video.